El presidente Alejandro Llamatey brindó esta mañana un mensaje a la nación en donde se refirió acerca del salario mínimo para el próximo año. Guatemala ha sido los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis. A pesar de ello, según datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a septiembre de este año hay 5.8% menos afiliados que el año pasado, lo que evidencia un retroceso del número de cotizantes al Seguro Social que tuvimos en el año 2016. Se espera que el Producto Interno Bruto del país cierre en un crecimiento negativo de 1.5 según el Banco Central. Además, de 2016 a 2019 se ha incrementado el salario mínimo en un 5% en promedio. Sin embargo, según las estadísticas que arroja la Encuesta Nacional de Empleo y Ingresos, ENEI, la brecha de ingreso laboral promedio supera el 10% con relación al salario mínimo fijado. Según la misma ENEI, un 43.1% de la población ocupada salariada reside en el área rural, donde la brecha de ingresos con relación al salario mínimo es de un 32.2% por debajo del mismo. El compromiso de la actual administración es promover el desarrollo económico y social de las y los guatemaltecos para que puedan tener una vida digna, implementando acciones que además protejan los medios para alcanzarlo, como lo es un empleo formal y digno. Como presidente constitucional de la República, he decidido no incrementar el salario mínimo para el año 2021. En ningún caso los trabajadores podrán tener un salario menor al fijado en el acuerdo gubernativo que entre en vigencia a partir del 1 de enero del año 2021. Guatemala ha sido uno de los países que más resiliencia ha demostrado para afrontar la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y que ha tenido el menor crecimiento negativo dentro de toda la región. Solo para darles un ejemplo, a nivel latinoamericano somos el primer lugar, crecimos o vamos a crecer, menos 1.5% el Producto Interno Bruto, mientras el segundo lugar, que es Paraguay, va a terminar muy probablemente con un menos 4.1%. Pero eso no nos exime de que habrá una contracción en la economía en el año 2020. Sin embargo, se espera que la economía de Guatemala cierre con esta reducción, pero el año entrante sea un año en el que podamos establecer las bases para que podamos crecer y mejorar lo que las encuestas nos dicen que pueden ser buenas perspectivas para el próximo año. Entendemos que ha sido un año por demás difícil para muchas empresas y también para los trabajadores, por lo que mantener el mismo salario mínimo es un mecanismo que nos permitirá orientar la política económica a la recuperación de las capacidades productivas y proteger el empleo a través de la aplicación efectiva de la ley para que activemos los mecanismos para que el salario mínimo se cumpla, particularmente en aquellos sectores en donde se ha identificado una tendencia al no cumplimiento. Eso significa que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos por verificar a lo largo del año que el salario mínimo se tenga que cumplir por primera vez como está establecido. Pero no solo le vamos a dar ese respiro a las empresas con respecto a incrementar el salario mínimo, sino que, como lo dijimos, vamos a garantizar que los trabajadores efectivamente reciban el salario fijado porque de nada nos sirve que se fije si lo que está devengando es menor a lo que está establecido en el acuerdo gubernativo. Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social deberá, primero, establecer las comisiones paritarias de salarios mínimos a nivel departamental o por circunscripción económica de acuerdo con el artículo 105 del Código de Trabajo según corresponda a la política salarial. Segundo, establecer en la brevedad posible un programa permanente de verificación del cumplimiento del salario mínimo fijado en este acuerdo gubernativo en todo el territorio nacional. Tercero, fortalecerá la política de fomento y protección del derecho humano a la libertad sindical como un elemento relevante en la eficacia del sistema de fijación del salario mínimo y la adecuada representatividad de los integrantes de la Comisión Nacional del Salario y de las comisiones paritarias de salarios mínimos. Cuatro, establecerá a la brevedad posible un programa de fomento de buenas prácticas laborales para aquellos empleadores o patrones que voluntariamente cumplan en forma efectiva con el pago completo y puntual de las tasas del salario mínimo fijadas en este acuerdo gubernativo y todas aquellas obligaciones patronales a las que están sujetos. Quinto, crearán la unidad especial de ejecución en coordinación con la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo que permitirá hacer efectivo el cumplimiento del artículo 273 y el inciso G del artículo 281 del Código de Trabajo. El cumplimiento del pago del salario mínimo constituye un elemento importante para el crecimiento y desarrollo de la población, con lo cual, junto con la protección de los derechos sociales, representa uno de los principales objetivos de nuestra administración. Momento oportuno para conocer cuántos casos de COVID-19 se registran en nuestro país y según el Ministerio de Salud hasta el martes 29 de diciembre, tenemos tamizados 5,403, nuevos positivos 879, personas fallecidas 22. En total de positivos activos hay 6,733 y 137,166 positivos acumulados, mientras que personas recuperadas hay 125,630. fallecidos se contabilizan 4,803. Y este día, autoridades de salud dieron a conocer cuál debe ser el manejo de la vacuna cuando llegue a Guatemala y, por supuesto, hacen un llamado a la población para tomar las medidas de prevención y así evitar la propagación del COVID-19. Según autoridades de salud, a partir del 28 de octubre se muestra una tendencia ascendente en la ocupación de camas hospitalarias en el departamento de Guatemala. La gráfica de la Universidad de Washington muestra el ascenso en ocupación de camas de COVID-19, lo cual es un referente en el ascenso paulatino de número de casos en la segunda ola. El aumento en el número de pruebas a partir de octubre refleja que se han practicado alrededor de 5,000 pruebas diarias. En el departamento de Guatemala, el nivel de pruebas ha superado consistentemente los 1,400 que se fijan como parámetro mínimo. En cuanto al retorno seguro a clases, el balance de riesgo-beneficio muestra que los niños se contagian menos, los padres de los menores son más jóvenes y a este punto ya se sabe cómo prevenir el virus. Sin embargo, será una decisión voluntaria de parte de los padres y todo dependerá de los semáforos en los que se encuentre cada localidad. En lo que respecta a la vacunación contra el COVID-19 en nuestro país, se cubrirá la inmunización de 3.37 millones de guatemaltecos con el pedido COVAX. El resto, hasta completar el 50% de la población, se hará por pedido directo a las farmacéuticas entre las que se evalúan distintas vacunas. Se seguirá la siguiente ruta. Fase 3, definición de población, objetivo y factibilidad. Esta fase se encuentra en proceso por el presupuesto 2021. De esta forma, se podrá atender las necesidades de confidencialidad para obtener información protegida. En autorización para uso de emergencia, se busca la reforma normativa para compra directa de vacunas. Para este punto, se habrán dado inicio las negociaciones de contratos de compra directa. Envío y distribución de vacunas. Acá se tiene la ley de vacunas y compensación. En esta se deberá asegurar la cadena de frío, la logística y seguridad para después realizar el pago de anticipos parciales o totales y así generar la ejecución del contrato. Este día se realizó un homenaje póstumo al mayor de bomberos, César Augusto Aguilar. En la central de los bomberos voluntarios, Juan Pablo Garrido tiene los detalles. El emérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala acaba de realizar un homenaje póstumo y honras fúnebres en memoria del mayor César Aguilar, que lamentablemente ha fallecido. Para nosotros es un honor despedir al mayor Aguilar con el saludo, con el arco de agua, para que partiera la zona cero. El mayor inició su carrera bomberil en el año 1975. Fugió en varios departamentos de la ejecución. La Escuela Nacional de Bomberos fue jefe general de servicios por muchos años. También jefe de compañía por varios años. y ha dejado un gran legado en las promociones que él vino a capacitar. También fue un gran instructor en lo que es el área de motobombas. Repito, fue una gran persona. Fueron más de 45 años de servicio a la población guatemalteca en ese momento donde las personas más lo necesitan. Y así es, usted lo ha dicho, él estuvo en diferentes desastres naturales, emergencias que se dan en el país y se dieron en Centroamérica. Él también estuvo en varios terremotos que ocurrieron en la mano de República de El Salvador, Honduras y parte de México. Con esto ponemos punto final a esta emisión agradeciendo su fiel sintonía con Noticiete.